Bueno, nosotros creo que hemos incorporado a un gran jugador y un poco de dinero son privados y a veces la cantidad de calidad es lo que la creación. ¿La cláusula? No. ¿Tampoco? No, que no hemos pagado la cláusula. Ah, la cláusula de la red. La nuestra, 25. 15 millones. ¿Y tiene algo que ver el caso de la de Madrilda con esto? No, van a separar. ¿El ELEG lo estáis planteando? Sí, bueno, el NASTIC está interesado en sucesión y bueno, la próxima semana hablaremos con el NASTIC para ver si podemos llegar a un acuerdo. ¿Tienes decidido los cedidos? ¿Lo que vais a hacer con ellos, los tres o no? Bueno, ellos están citados para el día 4 todos y bueno, alguna situación yo creo que vamos a tratar de resolverla antes y algún otro sí quedará, pero bueno, ahora con todo lo trataremos de terminar en esta sala. Pero el doctor comenta la precisión de que no querías solucionar los cedidos. Sí, antes de que empezase, sí, 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 trataremos de solucionarse. En cuanto a Anuelito, algo nuevo, ayer marcaba, se revaloriza más todavía, por si valía poco, por si acaso marca. Lo que vale ya lo saben todos. Al final para nosotros es muy importante y al final te sientes satisfecho de que un jugador del Celta se haya ganado un puesto en esta selección, que es muy complicado, o sea, jugar de titular en España en estos momentos es muy difícil. Y él se lo ganó con su comportamiento, con su actitud y tomándose cada partido en serio desde que inició los entrenamientos. Entonces, bueno, para nosotros es una satisfacción que esté jugando y que esté haciendo goles. La idea es que se quede. Sí, la idea, pero bueno, ahí ya mandan otras cosas antes que el deseo que pueda ser el nuestro. ¿Han llegado ofertas en los últimos días? En los últimos días hay muchos equipos que están interesados, pero bueno, cuando llegue uno y se le termine, pues... ¿Y alguno que ya se haya mostrado dispuesto a pagar la cosa de la decisión? Sí, claro, pero bueno, eso hasta que no lo pongan no se sabrá. Tony, Felipe, volviendo a los cedidos, decía que vuelven todos, pues están citados el día 4, pero ya hay alguna decisión firme sobre alguno de ellos de que puede pasar normalmente la primera planta. La idea es que David se quede de inicio de momento la pretemporada, aunque sí es cierto que estamos teniendo ofertas por él, pues de segunda se están interesando bastantes equipos, Morales también, bueno, pues en estos momentos son jugadores que están siendo requeridos por otros clubes, pero David va a empezar de momento con nosotros. El club da por hecho que se va molito, el naranjo es un poco un... No, no, bueno, puede jugar en cualquier posición, la verdad es que, bueno, aparte de la celda también mucha movilidad en todas las posiciones solitarias de la media punta. Bueno, el naranjo un poco este año cayó más a banda cuando decidieron poner a Emaná de delantero, pero bueno, también va de delantero, va de segundo delantero, por banda derecha ha jugado menos, pero también lo puedo hacer. No, no es que venga a sustituir, es una posición de cualquier posición de la media punta. ¿El naranjo de pretemporada? Bueno, estamos a punto, algunas cosas ya están concretadas, pero estamos a la espera de que lleguen los contratos para firmarlos, para cerrarlo, pero sí que alguna cosa ya está concreta, pero bueno, todavía no lo podemos hacer oficial hasta que no tengamos los contratos firmados. ¿El naranjo se puede considerar una petición de Beritzo o es una apuesta de futuro del club y aún quedarían los cinco fichajes de Beritzo? No, lo ha visto, lo conoce y es una apuesta de todos, una apuesta de tratar de incorporar a un buen jugador para el presente, para el futuro. Al final tenemos confianza en él, también valoramos mucho que ante ofertas económicas superiores a la nuestra, pues él se haya decidido por el Celta. O sea, para nosotros eso tiene mucho valor, el chico, pues para el chico ha prevalecido la apuesta deportiva y lo que él prevé y que puede hacer en el Celta que el dinero a lo mejor de otros clubes. ¿En tus cuentas manejas esos 18 millones de nolito? Yo no manejo tanto, seguro que no, seguro que no es tanto y que no es todo para la dirección deportiva. Pero el presi hablaba de que a lo mejor por un nolito puedes traer a dos medio nolitos, con esos 18 millones. ¿Tú estás en esa línea también? Ojalá pueda ser, ojalá pueda ser, traigamos a dos. Se le ve que casi parece que el nolito da por hecho, lo dan por perdido, casi casi, ¿no? Por la forma en la que... Es que claro, si lo está haciendo tan bien, lo sigue haciendo tan bien y en un escaparate como es la Eurocopa y con una selección como España, que está en boca de todos, al final, bueno, más lo que hizo en el Celta en toda la temporada, pues bueno, para cualquier equipo sobre todo, bueno, pues ahora han aumentado los ingresos de televisión, en Inglaterra hay mucho dinero, bueno, no es una cifra tampoco que le resulte para los grandes, que puedan acceder a él, que le resulte muy difícil de hacer. ¿El jugador les ha dicho algo a ustedes, al Celta? No, 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 él está en lo suyo, se ve que está en lo suyo. La renovación de Sergio Gómez, no sé si está ya cerrada... Estamos ya a punto de cerrar. Había un problema con el agente, dijo el presidente... Sí, pero bueno, pero estamos tratando de resolverlo, yo creo que se resolverá. ¿Se está negociando por Roncaglia? No, es uno de los nombres que al final, pues, bueno, es una de las posiciones que estamos buscando, un poco de hacer de central y lateral, Roncaglia está con la selección argentina y cumple esos parámetros. Después, no sé si cumplirá otros. ¿Johnny ha recibido ofertas por Johnny? No. ¿Ninguna? Yo desde que llegué no. Hasta aquí ya. Central y 10 son un poco los jugadores que más buscáis ahora mismo. Sí. Yo quería saber si vais a buscarlos para que estén aquí antes de 4. Bueno, al final no son los deseos siempre de los entrenadores, tener a toda la plantilla para empezar, pero cada año es más difícil y casi ningún club empieza con todo. Y tampoco, en determinadas situaciones, tampoco hay excesiva prisa. Yo creo que el mercado todavía no se ha movido y cuando entre ni haya cambios, pues tendremos más acceso a jugadores que ahora no podemos ir. Todavía el mercado no se ha empezado a mover, entonces, bueno, tenemos que tener tranquilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer tanto es lo que tenemos que tratar de hacer es acertar. Felipe, ¿puede ya confirmar las fechas de la gira americana? No, no las puedo. ¿Y el lugar de concentración? Estamos lo más seguro que cerramos en Italia. ¿En Italia? Se hablaba en Uruguay de la posibilidad también de hacer algún... Sí, estamos un poco a la espera de las fechas para cuadrar todo lo demás, para que nos confirmen las fechas de Uruguay, el día de salida, los partidos que hay. Que todavía no han sido confirmados. ¿Habrá algún partido en Balaigas o no? Sí, claro. Muy bien, creo que en ocho, sí. ¿Cuántos partidos querría en América? América dos, dos. ¿Solo dos? Sí, solo dos, sí. Tampoco queremos estar demasiado tiempo y si son un problema rápido, mejor. ¿Solo torneo, entonces? Sí. ¿Vale? Vale, gracias. 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 Gracias.